Y ya sabéis que el mundo de los mariscos está lleno de curiosidades, ¿no? Podemos saber, por ejemplo, que un mejillón es hembra porque su color naranja es más intenso. Los pulpos, además de maestros del camuflaje, tienen tres corazones y, según se ha demostrado, tienen memoria. Las almejas pueden vivir hasta 150 añazos. ¿Y de las nécoras qué sabemos? Pues que en hoja tienen hasta una cofradía. Bueno, Diego, estamos en hoja. Sí. ¿Qué playa es esta? Trencandín. ¿Y qué vamos a pescar en hoja? Nécoras. ¿Salís siempre de la arena, eh? Sí, porque tenemos el puerto muy lejos. No nos saldría rentable. Bueno, pero ¿y el deporte qué haces metiendo y sacándolo del barco todos los días, eh? No, la comida, el desayuno le bajamos bien. ¿Y hay que ir muy lejos ahora? Depende de la mar que haya, pues echamos más cerca, más cerca de las rocas, más lejos, del viento también. Hay que andar siempre pendiente de lo que va a hacer al día siguiente. ¿Hoy cerquita? Hoy cerquita. Veo que la echáis cerquita de las rocas. Siempre. Tiene que tocar roca. Si no, no pescamos. Si caen en arena, no pescamos. Pues mira, esta viene vacía. No me digas. Todos los días no son hoja tampoco. Bueno, a ver si se han comido el cebo. Por aquí entran y ya se quedan atrapadas dentro de la cesta. Venga, tenemos más nasas, ¿no? Sí. Venga, Diego, a ver si tú tienes más suerte que yo, ¿eh? ¡Sí! ¡Dos! ¡Tenemos dos! Aquí han caído dos hembras. En diciembre, enero, es cuando ovan, se llenan de huevas, que entonces si las cogemos llenas de huevas, tendríamos que soltarlas al agua. Y luego el 6 de enero entran en veda. ¿Hoy hemos tenido buena suerte o cómo? Es que hoy tenemos mucho movimiento, ¿eh? Sí. No es mala media. A veces te vienen en casi todas alguna y hay días que levantas casi todas y vienen vacías. Ya veo a Miguel y la cofradía esperándome, ¿eh? Para cocinarlo, ¿eh? Ya estarán cociendo las nécoras. ¿Estarán cociendo? Pero si les llevo dos más. ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Pero qué cuadrilla más maja! La cofradía de la nécora de... Noja, encantada. ¿Tan buena está vuestra nécora que se merecía una cofradía? No, es que sea buena, es excelente. Pues su hábitat, que es en estas playas que tenemos aquí a nuestras espaldas, por lo que comen, las algas, las lapas, erizos... El agua que hay del Cantábrico, que ya tiene una temperatura especial. Las nécoras las haces tú, Miguel. ¿Cómo? Cocidas siempre con patatas. Y aquí a la plancha va creando su propio vapor y se quedan en su jugo. Os he traído un par de hembras, pero vosotros teníais machos que ahora... Pero este es macho. Este es macho porque es más estrechito, ¿no? Verano suele estar muy delgado y ahora es cuando está engordado, porque ha dejado ya de emparearse con las hembras. O sea, que es un buen momento para comer machos. La nécora de Noja es que tiene intercepelo. Y las otras tocas aquí y te pica la mano. Miguel, ¿me las vas cocinando? Vamos a ir. Hoy me he ganado toda la bandeja, por lo menos. Exactamente. Y te has ganado el ser cofrade de mérito de la cofradía de la Noja. No me digas, ¿de verdad? Y pasas a formar parte con el número 52. Vas a ser embajadora de la nécora y de nuestra villa, allá por donde vayas. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? ¿Pero por qué lloras, por favor? Pues porque se me frían las nécoras y yo me las quiero comer.